Hola, estamos aquí desde Pasco, Washington transmitiendo noticia de última hora el carro se nos paró el carro ya se paró está cayendo la tarde allá en en el Blue Bridge este, causamos tráfico una que otra accidente eh, no es cierto but, um, so I gotta record my dad the, the the real one my dad's on the car en su fresh outfit le dije que porque hoy estaba muy vestido fue al dentista se fue muy arreglado al dentista that's right no se arrodongue se arreglese anyways, um, el carro el carro ya se paró no it is we blew let me do that, let me do that a little bit to the right a little bit to the left Trump, hey Graham, puch out Trump. If you need a reason to friend me, help me, my boy. Pújale, 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 pújale. So, ahorita, so, yeah, we thought we ate, you know. We thought we triump, que triumpamos en shit y ya no nos íbamos a llevar al... La otra cinta, la otra cinta, la otra pinta. ¿Cómo, pa' acá? A ver, Biggie, Biggie has to... Chuy, 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 chuy. Chuy, chuy, chuy. Biggie is a rookie. That's a rookie to speak. Anyways, pensamos que ya todo se había acabado. You know, see, we saw that it was bad to be over there en el puente roto. No, se le va a salir, se le va a salir eso. Esa cosa ahí. Deja rotar. Defectuoso. Mi amiga ya, véndelo. ¿Qué, véndelo? Tíralo. Tíralo al Yoke, eh. Jalala, Biggie. Regálaselo a alguien. Voy a hacer un giveaway, so, everyone, subscribe, whoever. When I get to, like, 500 subs, I'mma be giving this car away, you know, un carro es un carro. Jalala A dari C/. No gore pa mas siempre. Ay, can we measure it. Anyway, so we like... Ya, whatever. Uh... y ya no se iba a llevar, no jaló, no prendió, segunda opción, a jalarlo ya está cerrado como aquí? si so that's what we find to do, stay tuned, bye Irving has an obsession with so they always be making fun of me, que mi honk horn, huh? honk? honk? chinchon Facebook 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 so that's what we are going to do, so now Heidi begins to jalar look at this, look at this, look at this Biggie we have to hold it we have to hold the car Biggie where is he? look at that castro so that he can hit her we can't break, dummy what's that? ah, do you remember we did that to my mom? my mom was like... Facebook out of service womp womp look, I was a professional tiger back in my day hey, let me put these blankets up here hey, let me put these blankets up here we are heading to California okay ummm Estamos aquí en el Booger King y este, en camino ya vamos como tres horas y media. Y ahorita vamos a tragar para echarle pilas al cuerpazo y a aguantar. Hola papito, ¿cómo estás? ¿Vas a ir a la quermés? Nos vemos por las calles de Chihuahua, para pasearnos y estar juntitos los dos, como me gustan los ojos de esa morena. No más los miro. Ok, bye. Ya no me la sé. Se me olvida. Yo tengo una... Yo tengo cabeza de choclitos, literalmente, literalmente. Miren lo que me voy a tragar. Un sándwich, de chiquen, con chiquen nuggets y some fries. Y aquí están todos tragando. Tragando. Trabajando. Trabajando. Mamá, mamá. No? ¿No hayas? No hayas pibes? No. No hayas. Alright, voy a tragar. Soy sincero, me está costando olvidarte pero la vida sigue y yo seguiré por otra parte Te deseo lo mejor en esta vida en la que sigue y yo quisiera decirlo Pero este amor no lo consigues ni en la esquina Ni menos con estos amigos porque de la refugia fueron partícipes y testigos Yo por mi parte voy a estar bien, ser feliz en lo que hubo Lo tomaré con un desliz Y voy a decirme en veces una frase inmemorable Fuiste una vez mi gran amor pero nadie se dice el cambio Así que ya echamos el gas Gasolinas ¿Estabas dormida? No? It's really kind of mad, she's moody She was sleeping Hi Hi Oh, it hurts me a lot My finger hurts me Oh, it really does Oh, la leche, ¿verdad? Oh, hay que cambiar a la Jet City inmediatamente ¿Sí? Sí Y la mamá y Zela, ahora no somos niños, ahora es la mamá La mamá siente asco Están embarazada, eh, la verdad No soy yo, es la carretera, dude No, because you've been looking for a gas station, you know Oh, you mean when I was, okay My dad is over there If I wanna sleep again I was like, get in follow, bruh This is breakfast of champs No, I don't like that, Leslie I know, sí lo vi, yo iba a compartir eso, dude Leslie, it's breakfast of champs No, porque No, porque Hey, tupo chino, pendejo, ¿qué has comado a mí? Ve tu, pendejo Alright Estamos aquí en el baño de la mejor gasolina de, like, todo el mundo Lugs Porque lugs Pero, no tanto que digamos, porque miren 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 Pero en este Love's no Me ven ahí Nos vamos a lavar Losicos Gracias a Dios Llegamos A San Bernardino Y estamos aquí Trae torta, arroz, frijoles Nopales, tortilla It's good It's good Alright Hey, so Yetiri, ¿qué pasó? El paletero Dile a tu mami ¿Ya se fue? La mamá ¿Estás sé? Ay, a mi bebita Ay, a mi bebita Ok, hola Estamos aquí en la carnet Pasa el rato Les voy a esperar a Canabango Apenas llegamos Y, uh, voy a Aquí estamos Y no nos vamos Bye Alright, so Yo agarré una agua de Peña con naranja ¿Qué es tu agua? ¿Qué es tu agua? ¿De qué es tu agua? Fresa Fresa She's eating some Tomale She's eating some tambaleos Yo ahorita no estoy comiendo nada Ok, pues tú solo pues Pero tú toma ¿Tú agua primer? Ya Gracias Mira Mira Quiero casar Sí, sigue todo contigo ¿Estás listo? Sí ¿Estás aceptando? Sí, acepto Y me dice Hug me ¿Quieres hacer el hug? Ag Estamos aquí En la dentro y afuera En NNL Ya estamos tragando Ya estamos en camino Ya estamos en camino Hacia Pascolandia Llevamos como dos horas y media De manejar De camino Mi papá andaba manejando Y pues ahorita estamos tragando Ok, pues bye Ya Ya Más